Jailene defiende a karol g por estar gorda. Aunque muchos de nosotros creíamos que la rivalidad entre karol g y jailene la más viral era uno de esos asuntos que nunca se terminarían, la verdad es que todo parece indicar que las artistas han hecho ya las fases y han sabido continuar por sus vidas en separado, así sus fanáticos aún no puedan, y es que debido a toda la controversia que generó la bichota al publicar estas recientes fotografías en las que sin duda se deja ver bastante hermosa pero sobre todo natural, jailene la más viral se vio la necesidad de salir en sus redes sociales para defender a karol g de todos aquellos que la critican por como luce su cuerpo, y a ustedes que les parece esta nueva actitud que jailene la más viral tiene con la bebecita déjamelo saber en los comentarios.